Música 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 Oiga la perra ya, no, 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 se le va a la una a las ocho de la mañana, madre mía. Eh, soy español. Ok. Diez, ¿cómo es? One. Diez, dos. Ah, ya. Eh, dos. All right, y si. Ah, ya... Okay. Ok. Okay, yeah, yeah. Okay, normal. A cash... The cheese? The cheese, yes. America. Are you... y luego, ¿no? ¿Quieres un papel? ¿Quieres un papel? ¿Puedes un papel? ¿Es un papel? y y y y y y Gracias por ver el video